Ok, en el día de hoy abordaremos el desarrollo de lo que sería el uso de intenciones para lo que va a ser básicamente una de las funciones principales que es el interaccionar entre pantallas y pasar parámetros de una actividad a otra. Para ello vamos a ver si tenemos todo lo necesario. Tenemos el navegador arriba, el emulador arriba. Vamos a abrir Android Studio. Vamos a crear un nuevo proyecto. A este nuevo proyecto lo vamos a llamar Inten Parameter y vamos a dar siguiente. Vamos a elegir la versión de Lollipop en mi caso. Vamos a elegir una actividad en blanco. Vamos a mantener el nombre de lo que es MainActivity para la clase y ActivityMain para lo que sería el layout. Y vamos a decir que Android Studio comience la creación de mi proyecto. Vamos a elegir la versión de Lollipop en mi caso. Ok, tenemos creado. Tenemos lo que sería la actividad principal. Tenemos lo que sería el layout de nuestra actividad. Vamos a elegir botón derecho. Una nueva Activity en blanco. Vamos a elegir botón derecho. 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 Y lo que sería el layout correspondiente a lo que sería la pantalla 2 Dentro de lo que es el Android Manifest del project Vamos a poder ver que se crearon Dentro de lo que es el Tag Application Dos Activity La primera, que es una actividad Main Activity La cual está definida por Interfilter Como la inicial y la que se ejecuta Y la segunda como perteneciente básicamente a lo que es nuestra aplicación Perfecto Vamos a irnos a lo que sería la vista de diseño de la pantalla Ok Vamos a buscar Lo que vamos a hacer ahora es simplemente hacer algunos cambios sobre esto Primero que nada Vamos a decir que Lo vamos a eliminar Ok Vamos a incorporar un Line and Layout De tipo Vertical No le gusta No le gusta Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a decir que es De Orientation De Orientation Vertical Y Con eso Deberíamos ya tener lo que es nuestro Line and Layout De tipo vertical Dentro de lo que es el Line and Layout Dentro de lo que es el Line and Layout Dentro de lo que es el Line and Layout de tipo vertical Vamos a generar por ejemplo Nombre Vamos a incorporar un Plain Text Ok 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 Vamos a agregar Ops Tu 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 Que lo vamos a llamar Edad Por ejemplo Y vamos a incorporar Otro ingreso de datos Al cual Ingrese Edad Edad Este Lo vamos a llamar Eh Intedad Y este lo vamos a llamar Estr Estr Nombre Ok Finalmente Vamos a incorporar Incorporar Por ejemplo Un Line and Layout De tipo horizontal Y dentro del Line and Layout De tipo horizontal Vamos a incorporar Dos botones Dos botones A uno Le vamos a atribuir la propiedad de Enviar Y el otro Le vamos a atribuir la propiedad de Limpiar Ok Dentro de lo que es Vamos a ver La propiedad TextSize Que en este caso Lo vamos a modificar Un poquito Ok Que en este caso Perfecto. Y tenemos aproximadamente la forma de lo que sería nuestra pantalla principal. Lo siguiente que vamos a hacer es simplemente del lado de lo que es la pantalla número 2, sería más o menos mostrar esta información. Por lo que vamos a ir a lo que es el layout de la pantalla número 2, en tiempos de diseño, y vamos a LinearLayout, vamos a reemplazarlo, vamos a darle una orientación que va a ser de tipo vertical. Y vamos a incorporar, en este caso, nos vamos a copiar, por ejemplo, el TextView, el EditView, para mostrar la información. Vamos a control C, nos venimos acá, dentro de lo que es el LinearLayout, control V, y vamos a tener la información ya para mostrarla. Perfecto. Si a esto lo hacemos correr. Gracias. 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 Y podemos ver que tenemos la interfaz De lo que sería o lo que tendríamos que ingresar Y puedo ver que no me tomó los cambios Volvamos a lo que es la actividad 1 Perdón, había quedado puesto Y vamos a sacar el hint Ok Enviar Limpiar Ok Ahora Vamos a correr nuevamente Limpiar Y ahora si Podemos ver que tenemos la interfaz Podemos ver que tenemos algunos problemas todavía Ahora si Podemos ver Ahora si, tenemos la pantalla donde vamos a ingresar un nombre o una edad y el botón de que apretemos enviar, lo que va a hacer es enviar los datos a lo que sería la pantalla número 2. Cuando apretemos limpiar va a borrar el contenido simplemente, por lo que comencemos a trabajar. Primero, los identificadores tienen que estar definidos, esto lo vamos a llamar btn enviar, a este lo vamos a llamar btn limpiar. Ok, en el caso de este text se va a llamar, si, esta bien. Podríamos llamarlo txt nombre y a este lo vamos a llamar txt edad. Lo siguiente va a ser básicamente el poder registrar, primero es como enlazar la interfaz o como hacer referencia desde mi clase java a lo que son los componentes de la interfaz del layout. Para ello vamos a ir a la clase principal y vamos a definir primero la declaración. Si nos paramos sobre lo que es el control propiamente dicho, vamos a poder observar que en su definición podemos encontrar el tipo del control. Por lo cual tenemos dos edit text que debemos enlazar. Y debemos referenciar. Vamos a main activity, vamos a decir txt nombre. Vamos a hacer el auto import y vamos a tener un txt edad. Lo siguiente va a ser enlazar esto a la interfaz. Y vamos a decir txt nombre va a ser igual a el tipo. Y usamos el método findViewById. Por lo cual vamos a buscar al control por el identificador. Para lo cual vamos a utilizar la famosa clase r. Punto id. Punto. Y en mi caso se llamaba el nombre del control que le había puesto este txt nombre. De esta forma logré referenciar el control a través de la clase r. Con mi variable local dentro de lo que es la clase. Vamos a hacer lo mismo para lo que sería txt edad. El casteo en este caso es un edit text. Y vamos a buscar un find con el findById. Clase r.id. En este caso txt edad. Que es el nombre que le puse al control en el layout. Hasta acá ya tenemos referenciados los controles a las variables que definí dentro de lo que es mi clase. Lo siguiente es generar las variables que estarán asociados a los botones. En este caso, si nos volvemos a lo que es la pantalla principal. Vamos a ver que botón es el tipo que hace referencia a lo que son los botones. Entonces, vamos a venir acá. Vamos a decir, un btn enviar. Un btn limpiar. Y vamos a realizar el enlace a la variable. En mi caso es btn enviar. Va a ser igual al casteo. De lo que sería botón. Y vamos a buscar con el findById. r.id. btn enviar. Y vamos a hacer lo mismo para lo que es limpiar. r.id. d.btn limpiar. Ok. Ya tenemos enlazado, básicamente. Lo siguiente va a ser generar el handler para lo que son los botones. Y existen un par de formas realmente para realizarlo. Una forma sería, por ejemplo, decir btn enviar. De punto. Set. OnClick. ListTainer. Y decir, dentro. New onClick. ListTainer. Y nos indica. Damos doble clic. Y automáticamente nos genera lo que sería el handler con la definición del método onClick para lo que sería el evento enviar. Y la otra forma sería simplemente... Ahí lo que estoy haciendo es básicamente definiendo de manera manual un handler para lo que sería el botón enviar. ¿Qué significaría esto? Esto significaría que este es el evento, básicamente, que va a suceder cuando se haga clic sobre el evento enviar. En el caso, por ejemplo, o simplemente podría decir... Que es algo más simple. Podría decir... OnClick. ListTainer. Vamos a... Evento. Definir un evento. Limpiar. Por ejemplo... Y acá yo diría... Btn. Limpiar. De punto. SetOnClick. ListTainer. El evento. Limpiar. Y como verás, definí el handler y luego solamente le indiqué al botón, le pasé por parámetro lo que sería el handler. Y la forma más simple sería... Y la forma más simple sería... Public... Ups... Decir... Public... Voy... Limpiar... Que... View... Ve... Definir el método. Y... Lo único que debería hacer dentro de lo que es... Mi... Layout... Del botón. Por ejemplo... Limpiar. Sería decir... Android... OnClick. Y ver cómo lo encuentra... Al método que le definimos... Y asignarlo. Y de esa forma... Nuestro... Botón... Lo tendría... Asignaría... De manera automática... A este evento... Que acabo de definir. Todas las formas son válidas... Todas las formas son válidas... Eh... En mi caso... Me parece que es un poco más limpio... El poder definir el método... Y el enlazaron en la vista... Por lo cual... Vamos a dejar... Estas dos formas... Es decir... Que... La forma... La forma... Digamos... En la cual lo definimos al handler... Directamente... Es sobre la llamada... Del método... SetO... ClickListTainer... Y... La forma... Donde... Definimos... Un handler... Y luego... Podríamos asignarlo directamente... Pero... A esto... Lo vamos a dejar... Anulado... Porque la idea es que quede como... Recordatoria... Lo que vamos a hacer... Es... Que en el caso de listar... De... Lo que es limpiar... Lo único que va a hacer... Va a ser... Text... Punto... SetText... Text... Vamos a... Inicializarlo vacío... Y en el caso de lo que es... Edad... Punto... SetText... Lo vamos a inicializar... En... Cero... Por ejemplo... Por decir algo... Si yo quisiera... Por ejemplo... Informar... Que estoy... Pasando por acá... Vamos a definir... Un... Un... Tag... Que vamos a llamarlo... Intent... Parameter... Y vamos a definir... Un mensaje... Ingreso... Al método... Limpiar... Y vamos a definir... Por ejemplo... Ingreso... Al método... Enviar... Un... 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 Gracias por ver el video. Ok. Ya tenemos nuestra explicación corriendo y por ejemplo vamos a ver en el monitor. Vamos a filtrar la información y vamos a filtrar la interparameter. Ok. Por el momento no aparece nada porque no tenemos nada. Pero si yo escribiera algo acá, por ejemplo, y diera a limpiar, podremos ver que estamos limpiando sin problema. Y si yo diera a enviar, vamos a ver que estamos entrando a los eventos sin problema. Por lo cual es importante entender que el OCAD es muy importante para ayudarnos a entender si se está siguiendo el flujo normal de la aplicación. Lo que vamos a hacer ahora es, en primera instancia, dentro de lo que es el onclick de enviar, lo que vamos a decir es... Vamos a definir una intención. Mi intención. Va a ser... New. De intent. Donde va a necesitar un getApplicationContext. Y la dirección de lo que sería la clase asociada. Y con eso tendríamos que definir la intención. Una intención necesita básicamente el contexto de la aplicación en la que se está ejecutando. Y el segundo parámetro es la clase de la actividad a la cual referenciaremos. En este caso, si yo hiciera un... Mi intención... De punto... Start... Eh... Si yo hiciera un... Eh... StartActivity... Y pasara... Lo que es... La... Intención... Lo que estamos diciendo... Básicamente... Es que... De esta forma... Va a llamar... A la segunda pantalla... Y la va a poner en primer plano. Vamos a decir... Restart... Up... ... Estar... A la una... Gracias. Ok, entonces si yo quisiera enviar, esta es la segunda pantalla, podemos ir a la segunda pantalla sin problema, por el momento no estamos llevando nada, por lo que al momento de enviar ya estoy llamando a lo que sería mi segunda pantalla. Ok. Lo siguiente que vamos a hacer es pasar los parámetros a la siguiente pantalla. Y esto lo vamos a hacer utilizando unos métodos que tiene disponible la intención, que en este caso serían dentro de lo que es mi intención, Put Extra. Y podemos ver que vamos a encontrar una sobrecarga para el método Put Extra, para los diferentes tipos que puede soportar, básicamente, Android en sí. Para lo cual, en mi caso, vamos a utilizar cualquiera. Vamos a decir, tenemos que definir un key, o un key, que en este caso va a ser nombre. Y siguiente, representa el valor. En mi caso, yo a esto lo tengo en nombre.getText. Ups. ToString. Ok. En el caso de lo que es edad, lo vamos a llamar edad, lo vamos a stxt edad. Ok. De esa forma, lo que estamos haciendo es incorporar a lo que es la intención, dentro de la estructura Put Extra, los parámetros que vamos a estar pasando. Los parámetros que se pasan, por lo general, se encuentran referenciados por una key name o key value, que vendría a ser, básicamente, la llave, digamos, con la cual se va a buscar el campo identificado y el valor correspondiente que yo estoy pasando. Por lo que, nos vamos a llevar, por ejemplo, esto, a la pantalla 2. Nos dice que si queremos importarlo al momento de copiar, porque nos está faltando los import correspondientes. Vamos a referenciarlos, también desde la pantalla 2. Y lo que vamos a decir es un bundle datos va a ser igual a un get, perdón, a un getIntent. Intent, ¿cómo era? GetIntent, de punto, getExtra. Y de esta forma, estamos asignando los parámetros que están llegando por Put Extra, en la intención de la pantalla anterior, lo estamos asignando a la estructura bundle, llamada datos. Y, por ejemplo, si desde este lado, yo quisiera asignar a txt, perdón, a txt, nombre, le quisiera setear el texto, podría decir datos, t.getString, y el nombre del key, que en mi caso se llama nombre. Para el caso de lo que es edad, vamos a setear datos, de punto, getString, y el key del parámetro que está llegando, que en mi caso se llama edad. Si volvemos, estamos usando los mismos key, y en este caso, estamos usando que los dos tipos de datos son de tipo string, por lo cual al momento de tomarlo del bundle, vamos a hacer referencia al método llamado getString. Si los métodos de la pantalla anterior, la hubiéramos definido como enteros, y seguramente usaríamos un método, por ejemplo, getInterver, getInt, o getRowAt, o el tipo de datos que hayamos utilizado. Entonces, vamos a correr. Entonces, vamos a correr. Concer espera, vamos a correr. Gracias. 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 ok y si yo pusiera herrera diego y pusiera 38 años y enviara y nos haríamos con que hay un pequeño error vamos a venir a lo que es la pantalla 1 dentro de lo que es la pantalla 2 vamos a ver el error ok ok veamos la pantalla 2 y vemos el identificador acá está el problema vamos a llamarlo txt nombre y vamos a llamarlo txt edad y de esa forma dentro de lo que es la pantalla 2 ahora sí vamos a ejecutar vamos a ejecutar ok si ponemos si ponemos diego herrera 38 años y me lo llevo y estoy ya visualizando la información en la segunda pantalla por ende podemos ver en primera instancia como recibimos los datos en la segunda pantalla y como preparamos la intención y los enviamos dentro de lo que es la intención no no no